¡Hola Manu Creativos! Mira, hoy te traigo un micrófono inalámbrico que lo encontré a muy buen precio de la marca NGS por lo que veo, una marca española lleva operando más de 30 años y haciendo productos sobre todo en electrónica y me llamó la atención sobre todo por el precio, ¿vale? Mira, el estudio está bastante guay quizás por eso me llamó tanto la atención porque puedes ver el artículo cuando lo abres en caja y nada, vamos a ver qué nos trae aquí dentro pesa poco, es lo único que no me llama mucho la atención sinceramente, estoy acostumbrado a que los micros tengan un poco más de peso no sé si será mejor o si será peor, ¿vale? pero bueno, en característica pinta bastante bien ahora te voy a acercar la cámara y te voy a enseñar mejor lo que es el producto, ¿vale? venga, vamos a verlo el micrófono inalámbrico de la casa NGS vamos a ello, venga venga, mira aquí lo tenemos micro sencillo botón de encendido parada y apagado no tiene ninguna ciencia más, ¿vale? vamos a ver creo que va a llevar pilas si y las tenía me lo imaginaba bueno pues lleva dos pilitas de las normales de toda la vida como las llamo yo vamos a ponérsela a estas cositas siempre es bueno que le ponga pilas buenas, ¿eh? eso sí te lo te lo recomiendo ya y esto son unas pilas buenas de uracel alcalina porque para estas cosas si no podemos estar con tonterías como digo yo vale esto por aquí luego te viene pues la clavija que va clavija gruesa perfecta macho y va directamente a la salida coaxial del equipo o salida del micrófono como mejor veas y luego pues sí el cable que va directamente para que este aparatito tenga siempre carga de batería y por medio de este cable antena emita la señal al micrófono el micro me dice que tiene 15 metros de de distancia para que te coja bien el sonido vamos vamos a probar porque como siempre digo el papel lo aguanta todo pero bueno vamos a probar a ver si si es cierto todo esto vamos a enchufar si no es así es así ahí ya lo tengo vale bueno directamente vamos a enchufarlo venga tienes una entrada auxiliar pues entrada auxiliar yo como tengo entrada de micro directamente pues lo voy a conectar a uno de los micros y el otro viene directamente a la carga que voy a mirar primero si esto tiene carga porque si tiene carga no lo voy a enchufar vale y por lo que estoy viendo creo que si tiene carga porque si lo enchufara seguramente hará alguna frecuencia a ver si estoy equivocado escuchaste y esto no debería de oírse con lo cual si tiene carga se desenchufa no hay que hacer más nada ya la antena va a emitir la señal que corresponde vamos a darle al botón del off al micro me gusta el sistemita el taponcito rojo que lleva debajo porque le da un aspectito profesional no está nada mal le doy y vamos a probar a ver si esto funciona bien vamos a darle al encendido ahí sí hola hola sí 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 hola vamos a darle un poco de eco eco si dos hola buenos días bienvenidos ey sí cocina con ser y manucrea oye pues me está molando mira voy a hacer una cosa me voy a alejar porque dice que esto tiene una distancia de 15 metros entonces me voy para allá aquí tendré unos 7-8 metros de distancia y voy a ver si esto supera lo que pone en el papel me voy te sigo viendo hola hola sí ey pues mira me voy me voy alejando me alejo me alejo me alejo y estoy ahora mismo a estos 7 metros y me sigue cogiendo bien hola sí dos 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 oye pues parece que sí va cogiendo y el sonido está muy bien y cuidado que el volumen del equipo lo tengo bajito si le doy más volumen hola ey dos sí dos si le sigo dando aquí ey dos ey 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 vayas y bailas de allá pa' acá y enseguida tú verás pasito tonto pasito tonto pasito tonto pasito tonto pasito tonto pasito tonto pa' que todos bailen pa' que todos gocen cómo se va a compro algo que es muy nuevo y nadie conoce cuando vayas a bailar no te olvides de coger lo que siempre te enseñé pasito tonto pasito tonto pasito tonto Te digo, si quieres donde lo he comprado Vivo aquí en Canarias Estas cositas pues siempre nos cuesta comprarla Aquí, normalmente la tenemos que hacer por internet Pero lo he encontrado aquí En un sitio aquí en Canarias, muy conocido De más, que si quieres y te interesa Pregúntame y aquí debajito en la barra Te diré donde lo he comprado Seguimos, seguimos En Cosira con Ser y Manu Crea Hasta la próxima Vamos a ver Cómo funciona esto, venga Si bailas de aquí Vaya, si bailas de allá Pa' acá enseguida Tú verás Pasito tum tum 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 Quédate, Ronda Te veo en otra Gracias por ver el video Gracias.